Murió a los 86 años Hugh, director de Carrozas de Fuego. El cineasta británico Hugh Hewson, director de la película Chariots of Fury, Carrozas de Fuego. 1981, murió ayer, viernes, a los 86 años tras haber sufrido una corta enfermedad. Informó su familia en un comunicado a los medios. Hugh Hewson, autor de la cinta ganadora de cuatro Oscar, falleció en el hospital de Charingu Cross de Londres, ciudad donde había nacido, en 1936. El actor Nigella Verse, uno de los protagonistas de Carrozas de Fuego, se declaró devastado por la muerte del cineasta, que estaba casado y tenía un hijo. Hugh Hewson comenzó su carrera como director de documentales y anuncios para televisión. Antes de dar el salto al cine y obtener el éxito con su primer largometraje, que fue nominado a siete Oscar y se llevó cuatro estatuillas. Gracias.